Iniciar, continuar y completar los esquemas de vacunación con todos los biológicos contemplados por el Ministerio de Salud es el propósito de la Jornada Nacional de Vacunación, que estableció como día central el próximo sábado 25 de enero. El 25 de enero es la primera campaña de vacunación del año, que es el día de ponerse al día. Nuevamente es el llamado a todos los padres de familia, a todas las personas, gestantes y adultos mayores que aún no se han hecho vacunar, que acudan a todos los centros de salud. Van a estar los vacunadores por toda la ciudad, poniendo al día en todas las dosis que les hagan falta a los niños, adultos mayores y gestantes. Hacemos especial énfasis en influenza, que es una de las metas que tenemos por cumplir todavía para niños de un año y para adultos mayores. En esta ocasión y a través de diferentes acciones de información y educación, la primera jornada del año llegará a población de niños y niñas menores de seis años. A mujeres embarazadas y en edad fértil y a personas en riesgo de contraer fiebre amarilla, con el fin de superar los resultados obtenidos en el año 2013. Y esperamos que toda la comunidad esté atenta a todos los llamados que se van a hacer y la publicidad que se va a entregar para que sepan dónde acudir. Y obviamente el municipio llega con esas coberturas útiles que protegen realmente a toda la ciudadanía de estas enfermedades que son prevenibles en su totalidad. Todos los centros de salud e IPS privadas de la Red Sur, Norte, Oriente y Occidente de Pasto estarán prestos a este servicio.